Amur te paro os paleto, ven la ron ae ae Amur te paro os paleto, ven la ron ae ae Ruan ali, ruan ali, ruan ali Ruan ali, ruan ali, ruan ali Ruan ali, ruan ali, ruan ali Amur te paro os paleto, ven la ron ae ae Amur te paro os paleto, ven la ron ae ae Maikamututu ke amukala, ron a la mae ruan ali Ruan ali, ruan ali, ruan ali Muledanchero, ruan ali, ruan ali Ruan ali, ruan ali, ruan ali Muledanchero, ruan ali, ruan ali Ruan ali, ruan ali, ruan ali Muledanchero, ruan ali, ruan ali Amur te paro os paleto, ven la ron ae ae Amunteparos palecto ven la roga ea e Maikamu totoke amukala romala mae ruangali Ruangali, ruangali, ruangali Mulida tiru, ruangali, ruangali Amunteparos palecto ven la roga ea e Amunteparos palecto ven la roga ea e Maikamu totoke amukala romala mae ruangali Ruangali, ruangali, pulida tiru Ruangali, ruangali Amunteparos palecto ven la roga ea e Amunteparos palecto ven la roga ea e Música Música